Ayer que estaba yo plov por el pase de micro, me vino genial. Sí, es que ayer fue clave. Me vino genial. Y hoy adornamos la Academia ADN. ¿Todos? Todos, sí, subiremos cosas por la tarde. Hay las flores, las ponsepias estas, que las tendremos que poner aquí. Los pascueros. ¿Vale? Los pascueros. El árbol. Las flores de pascua. Luego hay unos arbolitos de leds que son para poner en la terraza y luego hay un montón de adornos que los podéis poner donde os de lavar. Amazon Prime ha hecho su magia. Y no podes. ¿No? No. La persona de arte, la triquiñuela, se ha ido a comprar. A él, va a pagar. Vale. Dime. No, nada. Ah, ¿qué más? He dicho, ah. Ah, la cuerda. Está muy guapa. No, ¿eh? Está muy chula. ¿No vais a poner la continuación? A la serie. A ser. Sí, ¿no? Yo también. Pensaba que decía, estás muy guapa, yo digo, gracias. Me he puesto yo navideña y también. Vamos a otro capítulito. ¿Cuándo? Eso te iba a decir cuándo vamos a acabar. Y nos hemos quedado con toda la intriga. No sé cuántos capítulos. Ayer vimos dos. Pues lo pregunto. A ver si podemos ver. A lo mejor la semana que viene. Como la siguiente. Puede, grabamos la gala de Navidad. Es verdad. Es verdad. Hacenlo. Entonces eso se va a llevar. Yo iba a preguntar. Ah, ¿cuándo sabemos si nos vamos? Ya lo sabréis. No os preocupéis. El día de antes. Mira, que ahora en un rato te vas. Mira, que tienes el avión en cinco minutos. Con todas las cosas que te van. Con todas las cosas que te van. Gracias.